hola hola como han estado espero que super mega bien como siempre ya saben deseando lo mejor tanto ustedes para mí miren pues vamos a hacer hoy unas aquí unas manzanitas con caramelo facilísimas además deliciosas miren yo tengo una de coco tengo aquí una con cacahuate y tenemos una aquí con los espringos que les encanta a los niños miren ya como ustedes quieran y si no vamos a hacer unas de puro caramelito además son sencillísimas y económico pues vamos a empezar pues primero pues vamos a tener nuestras manzanitas hay que lavarlas si tienen esto pues ya se lo quitamos ya ustedes aquí como pueden ver pues hay variedad de ustedes grandes chiquitas de colores luego vamos a utilizar este para estos palillos que los venden mucho lo utilizan para nuestros elotes si quieren le cortan aquí y si no pues nada más hay que ponerlos con cuidado es lo que dice que no salga acá y pues nuestras manzanas bien lavaditas que se sequen que estén bien se que citas pues de ahí quito mis manzanas y aquí tengo un sartencito miren listo que esté bien para meterlo miren ya se cayó aquí la basurita de la manzana para meterlo al microondas y ahí yo tengo mi caramelo yo compré este en la sección de repostería pues ya hay de variedad de caramelo compren el que ustedes quieran el mío viene así lo voy a incorporar aquí pues no lo abrí bien lo tenía que abrir mucho más ya lo abrí completamente miren para aquí vertirlo ahí tengo todo mi caramelito hay de diferentes este a mí me encanta y de ahí le voy a poner agua yo le voy a poner solamente dos dos cucharaditas de agua y pues de ahí lo voy a llevar un minuto al microondas y pues aquí está ya lo lleva un minuto miren vamos a revolverlo aquí si vamos a empezar a revolver a ver qué textura nos da con un minuto miren lo empiezan a revolver hay que revolverlo bien y pues ya lo revolví bien y todavía tiene una consistencia así durita los voy a llevar otros 40 segundos al microondas y pues ya pasaron los otros 40 segundos hay que revolverlo bien ya le di bien bien su revolví bien y pues ya lo tenemos listo para empezar aquí como pueden ver tengo un pedacito de papel le vamos a poner aquí muy poquita así poquita mantequilla para poner nuestras manzanas para que no se peguen o pongan en tantita grasa y pues vamos a empezar a caramelar nuestras manzanas y pues de ahí yo voy a empezar con esta la metemos aquí que es de camar así todita todita bien le vamos a poner nuestro caramelo una cosa si ustedes creen que les faltó hay que meterlo otros 10 segunditos al microondas y si no está bien bien así bien así luego lo alzamos poquito para que se escurra porque se va a pegar bastante la dejamos tantito ahí y pues de ahí acá tiene bastantita se la quitamos así le retiramos la que le quede acá abajo y pues las vamos a empezar a poner aquí y es lo mismo que voy a hacer con todas si nuestra caramelo se enfría porque tardamos hay que volverlo a calentar poquito y pues termino de encaramelar todas yo mientras y pues aquí ya termine miren como pueden ver así hay que retirar todo lo que está acá bajito nuestro caramelo entre más que menos caramelo pues mejor y pues de ahí que es lo que voy a hacer las voy a llevar si ustedes los dejan a una hora en el refino normal pues mejor yo los voy a llevar 10 minutos nomás a nuestra hielera para ponerle nuestro cacahuate y lo demás para que se les cura el caramelito que se le va a escurrir dejen y las llevo a mi hielera y pues aquí ya pasaron los 10 minutos ya tengo mis manzanas al decir como los metieron el ref y si tenías ahí en el papel pues miren yo corto mi papel ahí con una tijera y pues de ahí así no las pongo en un plato una charola y le vamos quitando aquí esto que se puede ver poquito es la mantequilla miren pues así y de ahí está la voy a dejar así solamente acarameladita y de ahí vamos a empezar con las otras miren tengo lo mismo hay que quitarles miren aquí si da así y ya si ustedes quieren con un cuchillito le quitan toda la que se escurrió aquí vamos a despegarlas es como así como que no es tan fácil despegarlas pero vamos a despegarlas y de ahí pues ya que le quitamos el papelito miren así se lo vamos quitando con cuidadito y le quitan ustedes toda la que quieran el caramelito y pues esta primero de que creen que la voy a hacer pues aquí tengo mis springos porque los metemos al ref y miren solo así para que para que así las endurezcan poquito y no agarre tanto de esto de por si lleva miren así así van a quedar y vamos con la segunda que yo la voy a hacer de coco esta sólo tengo aquí coco rallado algunas dan más trabajo otras menos quitar y pues lo mismo miren si ustedes no les quieren meter al ref y o al normal les dejan una hora y si no afuera que se les haga su caramelito duro y así si ustedes quieren mucho pues a veces le van haciendo así que se pegue más menos el coco como ustedes quieran y pues así quedará la de coco y ustedes si quieren ponerle más arriba o toda como ustedes quieran y aquí voy con la de cacahuate miren la de cacahuate pues yo aquí tengo el cacahuate está sin sal sin nada yo le pongo abajo para poner así mi manzana ya si ustedes lo encuentran pues molido y eso pues es más fácil yo como se lo voy a poner así miren así solamente la voy a ir decorando así esta ha sido un poquito más de trabajo pero queda muy bonita y abajo pues hay que ponerle para que se le pegue abajo y le voy a poner así toda alrededor y pues aquí está la última la de nuestro cacahuate miren abajo así se le pega y le pueden poner aquí ha sido un poquito de más trabajo pero queda precioso además el cacahuate de un delicioso sabor y pues nada así quedará nuestras deliciosas manzanas acarameladas ya decide si la quieres cacahuate sola coco o con nuestros sprinkles y miren para una fiesta para cualquier cosa de decoración se miran bonitas estas charolas además son deliciosas y como siempre ya saben que no hay receta más rica que le pongas tu gusto tu estilo y hasta la próxima cuídense